Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, Misioneros Milenarios, El Llamado. Y nos vamos a Colombia, vía virtual, por la vía de Skype, y vamos a estar conversando con Lucas de Felice. Bienvenido, Lucas, gracias por estar conectaditos con nosotros y este tema, traerlo a conversación, qué interesante. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás allá en el bello país de Colombia? Muy buenas tardes, buenos días. Depende de la hora que cada uno nos vea, las conexiones y diferentes horarios para todos. Gracias, Elen, por este tiempo que podemos compartir. Acá desde Cúcuta, Colombia. Cúcuta es la ciudad de la esperanza, la llamamos así, la hemos denominado, donde comienza Colombia, en el oriente, con límite en Venezuela. De hecho, estamos muy, pero muy cerquita, a pocas cuadras de la frontera. Y muy bien, con mucho calor, porque acá en Cúcuta el promedio de todo el año es 30 grados, pero nos hemos amañado, como dice el cucuteño, a las temperaturas. Soy argentina, entonces estamos acostumbrados a las cuatro estaciones, pero acá parece que hay una única estación, no hay cambios, pero nos hemos acostumbrado. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Lucas, por compartir esa anécdota, porque muchas personas que nos ven a través del mundo a lo mejor no conocen todo lo que en ese estado, en ese sector, sucede en cuanto a las temperaturas. Muchísimas gracias. Y ahora vamos hacia el tema. ¿Qué nos quieres decir con este tema en particular? Para mí, el llamado misionero es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y aquellos que se han tenido que trasladar de un país a otro por causa de la obra, de la obra del ministerio, creo que tengo una responsabilidad que a veces, por el tiempo, tengo 26 años, y me crié en la iglesia cuando nací, mis padres eran líderes en la iglesia, y a los pocos años de vida, cuando yo tenía simplemente 4 años, nos mudaron, nos pidieron atender una iglesia en el norte del país de Argentina, como misioneros, en un pueblo muy pequeño que se llamaba San Javier, se llama todavía, en la provincia de Misiones. Cuando fui creciendo, me di cuenta de cosas que habían sucedido en esos dos años que tuvimos como misioneros allá, de mis 4 a 6 años. Y me di cuenta que, de repente, el ministerio que nos había enviado, no es que se olvidó de nosotros, pero se le volvió muy dificultoso asistirnos como debía asistir a una familia misionera. Y digo porque nos ha tocado pasar por muchas cosas difíciles. Pero respecto al llamado misionero, lo que pienso es que a veces tenemos la idea de que el misionero es que va a un lugar sector pobre, marginado, a embarrarse los pies y asistir a la gente. Que la gran mayoría lo hace y está muy bien, y es una obra que hay que aplaudir, es formidable. Pablo habla de esto, sufre penalidades en la obra del ministerio. Pero aún así, creo que el llamado misionero va mucho más allá que eso, que ir a sectores marginados. Nosotros somos llamados a cambiar atmósferas por ser luz, como la identidad que Cristo nos dio. Pero en esto creo que también necesitamos comprender que las misiones también se hacen acá y se hacen allá. Allá es lejos, allá es lugares donde poco llegan, pero también es acá donde hay sectores muy marcados que el Señor pone en nuestro corazón el deseo de llegar para transformar ambientes. Y en cuanto al llamado millennials, digo porque tenemos la idea también de que tienen que ser familias que ya están muy bien constituidas, obviamente de ejemplo, de testimonio, por supuesto, eso sí. Pero a veces negamos de que la juventud tenga también un llamado misionero, pero creo que esta generación, Alain, está cambiando ese chip mental para entender que el llamado puede aceptarse cuando Dios pone, coloca en nosotros el ADN misionero. Entonces creo que lo importante que hoy podamos destacar de la charla que vamos a tener es que el llamado misionero nace cuando Dios pone en nosotros el sentir de cubrir una necesidad en un espacio determinado, pero ahí tenemos que ser luz y marcar una diferencia. Qué importante, Lucas, que has podido traer las diferentes funciones, las diferentes formalidades y también los pensamientos en cuanto nos dirigimos a un misionero, el llamado y estos tiempos que estamos mirando mileniales. Ahora, el corazón de un ser que tiene la bondad, el amor hacia el prójimo, sea para llevar el evangelio, sea para dar una mano amiga, sea para ayudar a contribuir, a ser parte de lo que está sucediendo, para mejorar las condiciones, es algo muy glorioso y es un llamado bastante fuerte y muy respetado. ¿Qué me puedes decir de una persona que tiene esta inclinación y realmente no sabe cómo proceder? ¿Cuáles serían los pasos a dar? En primer lugar, podríamos definir cuál es la función del misionero. La función del misionero a mí me marcó mucho Ezequiel 37, cuando Ezequiel es llevado al Valle de Huesos Secos y me marca esta figura de Ezequiel, llevado por el Señor, por el Espíritu, porque representa esos lugares secos, representa esos lugares de muerte, de sequedad espiritual, donde nosotros somos llevados en funciones de misioneros a transformar esos ambientes. Por eso es que insistía que Misiones es acá, pero también es allá. Es en ambos lugares, es en todo lugar. Por eso cuando el Espíritu Santo marca en el Pentecostés, previamente a que él llegue, Jesús dice, me serán testigos en... Es decir, llevarán este mensaje hasta... Y habla de simultaneidad. Cuando nombra esos cuatro lugares, habla de que al mismo tiempo debe ir llegando ese mensaje. Hoy nuestros medios de comunicación, como este en este caso, es fundamental para el proceso misionero también. No podemos negar que un medio de comunicación hoy está funcionando como una herramienta misionera. Pero en la función netamente del misionero y del ADN misionero, creo que somos aquellas personas que Dios lleva a ciertos lugares de hostilidad, de muerte espiritual, para cambiar esos ambientes a vida, a través de la palabra, a través del testimonio, a través de la excelencia con la que hacemos las cosas. Porque también hay que pensar que está el misionero que pone los pies en el barro, pero también es ese misionero que se sienta en un canal de televisión o se sienta delante de un micrófono, en una radio, a extender el mensaje. Eso que portamos es la vida del Espíritu que debe ser llevado a lugares, como digo, hostiles, de muerte, ya sea, llámese una propia familia, llámese el vecindario, llámese un medio de comunicación, las redes sociales, o los lugares donde todavía no hay sistemas de cloacas, no hay sistema de agua potable, lugares donde no hay muchas esperanzas. Ahí es donde el misionero debe llegar a devolverle la esperanza a la gente, a las generaciones, a los niños, a los adolescentes, a la juventud, a los adultos, a los ancianos que creen que ya se pasó su hora. El llamado del misionero es a transformar ambientes de hostilidad y muerte para la vida. Wow, estoy, la verdad que pensando en lo que acabas de darnos como explicación lo que es un misionero y en las diferentes posiciones que puede estar esa persona. Y en cuanto a las comunicaciones, de verdad que nos sentimos de ese modo porque estamos llevando un mensaje que está llegando a diferentes sectores, a los diferentes países y a muchas personas que le es efectivo y hace que esas vidas sean transformadas del modo del cual Dios anhela. Ahora, hay algunos requisitos necesarios aparte de las comunicaciones que la persona debe de poseer para tomar esta rienda tan responsable de parte de lo que es las misiones y el llamado. Yo creo que es algo básico que deberíamos entender todos, pero a veces el salir a las naciones uno cree que va a ser turismo y no tiene nada que ver con el turismo. Nosotros estamos en Colombia en una tierra tan preciosa, tan preciosa. Digo, estamos con mi esposa con la que estamos casados hace más de dos años. Ocho meses después de casarnos nos mudamos para Cúcuta, Colombia y en esto no nos movimos porque queríamos escaparnos de Argentina, no nos movimos porque queríamos alejarnos de la familia, no nos movimos para hacer turismo. De hecho, estamos acá y al poco tiempo nos agarra la pandemia que nos pone en cuarentena y no nos deja salir de la ciudad. Pero aún así debe haber una conexión con Dios sí o sí. Eso es totalmente básico porque nosotros somos llamados por Dios. El llamado misionero viene de parte de Dios. Yo soy parte de la Iglesia Santo Cristiano en Cúcuta en cabeza del pastor y misionero José Satirio dos Santos y él tiene un testimonio increíble de lo que Dios ha hecho en su llamado a sus veintitantos años y él atraviesa a la selva del Amazonas durante cuarenta y tres días para llegar a Cúcuta donde estábamos nosotros en ese llamado que Dios había hecho. No había forma de viajar en avión, el ministerio en ese momento no lo respaldaba, pero él aún así hizo lo que tenía que hacer porque él reconoció que su llamado provenía de Dios. Nosotros, en nuestro caso con mi esposa Celeste, salimos de Argentina porque también necesitábamos y el Señor habló con nosotros y nos dijo preparación y esa preparación fuera del país por unas cuestiones que él decidió que nosotros al principio no entendíamos y el Señor nos necesitaba sacar para ampliar nuestra mente y en eso de orar, porque la oración canaliza la obediencia, la oración corrige el instinto de servir, la oración trae ese equilibrio entre el impulso de servir y la obediencia de manera correcta donde Dios quiere. Entonces, orando, el Señor nos marcó que era Cúcuta y cuando comenzamos a conocer muchas cosas de Cúcuta y todo lo que había hecho el ministerio acá, dijimos, guau, el Señor tenía todo tan pensado para un momento como este donde hoy estamos trabajando en un medio de comunicación, pero el requisito principal es esto, conexión con Dios y reconocer que el que nos llamó es el que nos sostiene. En esto, ¿qué quiero decir? Hay miedos que seguramente uno va a enfrentar cuando tiene que salir de ese lugar y no digo que eso tenga que salirse sí o sí o no tengamos que vivir etapas de miedo. Hay etapas de ansiedad donde uno no sabe qué hacer. Dos meses antes de salir para Cúcuta yo tenía mucha ansiedad y mucho miedo, no podía dormir y Celeste simplemente me decía, mira, si Dios nos llamó Él nos va a sostener, si Dios nos llamó Él nos va a cuidar, si Él nos llamó Él nos va a llevar y nos va a traer y eso estamos experimentando. Hay muchas cosas, muchos altibajos, muchas emociones. Hay una preparación que hacer, sí también, es parte del requisito de la preparación no solo espiritual sino almática. cuando uno reconoce que tienen que salir de su ciudad, de su país, separarse de su familia, entiende también que el alma debe ser preparada y alistada para un momento así porque desarraigarse, estar tanto tiempo con la familia, compartir con los amigos, tener su lugar de congregación, tener todo para salir de ese lugar, el alma debe también estar lista y por supuesto el intelecto, para eso también hay que estar listo a saber a dónde voy, qué función voy a cumplir mientras el Señor va preparando otros caminos, nosotros tenemos que estar listos, preparados espiritualmente, almáticamente e intelectualmente. Lucas, ¿cómo podemos identificar el llamamiento de un misionero para las personas que nos ven y nos escuchan? Yo creo que el misionero ve necesidades, es como Enemías, Enemías estaba bien en el palacio, Enemías estaba bien con Artajerjes, pero Enemías le causó dolor lo que pasaba con el pueblo y ver Jerusalén destruido. Creo que el ver necesidades trae ese impulso de decir, Señor, necesito hacer algo por esto y acá hablo otra vez, no hace falta salir de tu país tal vez, no hace falta ir al África aunque es necesario que vayamos, no es necesario irse hasta a India para decir, estoy haciendo misiones, acá el Ministerio Centro Cristiano hace misiones en Bhutan, hace misiones en India, en el Himalaya, pero aún así, sabe que acá a pocas cuadras hay gente que necesita, sabe que hay medios de comunicaciones que necesitan cambiar el lenguaje, lo que se está hablando, negativismo, cantidad de muertos desde el día a día, hay una noticia diferente que dar, entonces, cuando uno ve necesidades y reconoce, yo puedo trabajar en esto, creo que eso es una parte fundamental para decir, yo puedo llevar el Evangelio y transformar ese ambiente, tal vez, desde mi propia ciudad, pero llegando a las naciones a través de un medio de comunicación, de Instagram, de Facebook, de YouTube, hay muchas posibilidades, pero lo principal es eso, Alein, reconocer una necesidad que yo puedo cubrir y que el Señor puso el talento y la capacidad en mí para que yo pueda cubrirla. Lucas, eso sería un punto de comenzar y también un lanzamiento para el desarrollo de un misionero, pero qué importante es de que los pastores, las personas que te cubren en oración, que guardan sobre tu vida espiritual, deben de también ser partícipe del misionero en desarrollo. Sí, por supuesto, nosotros al salir de Argentina una de las cosas claves que hicimos primero fue primero hablar con nuestros padres, por supuesto, hablamos con los míos primero, les comentamos, estuvieron felices, yo pensé que mamá me iba a decir no, Luquita, y mamá me dijo vaya y haga todo lo que Dios dijo que hay que hacer. Cuando vamos con los padres de mi esposa tenemos más miedo porque ellos son muy familiares, muy de estar muy arraigados y cuando llegamos con ellos la mamá y yo pensé que me iba a querer golpear o algo porque me iba a llevar a su nena, me dijo hagan todo lo que nosotros no pudimos hacer. En esto, ¿qué quiero decir? Que cuando la visión es dada por Dios, Dios también prepara a las personas que nos van a respaldar en oración, financieramente, espiritualmente nos van a cubrir y cuando contamos a la iglesia más tarde, la iglesia sufrió ese encontronazo emocional de decir van a crecer y qué bueno, pero también se nos van. Pero ellos decidieron hacer algo, orar. Tenemos un grupo de WhatsApp donde una vez al mes o cada 20 días comentamos los avances de las cosas que vamos haciendo y ellos son los responsables que nos sostienen en la oración en Argentina porque entienden que el llamado que está sobre nosotros ahora los incluye a ellos como respaldo de esa oración y en el pleno desarrollo del llamado se van a enfrentar desafíos, por supuesto y hay que enfrentarlos con cordura pero también con mucha fe porque la fe es un factor fundamental en todo esto uno puede salir de su lugar de comodidad pero necesita fe para hacerlo porque la media te va a decir no, acá estás bien tenés un lugar donde congregarte tenés un lugar donde poder estudiar donde poder trabajar tenés tus amigos tenés la familia pero cuando Dios te llama es cuando Jesús dice nadie puede ser mi discípulo si no deja a su padre deja a su madre y los pone en una situación compleja pero es la fe también la que nos lleva a creer que el que nos llamó nos va a sostener que el que nos llamó va a ser nuestra madre y nuestro padre cuando sintamos la falta de ellos nos va a cubrir nos va a abrazar y la fe es el factor fundamental en el desarrollo del llamado necesitamos fe para enfrentar los desafíos que van a venir y lo que Dios va a ir abriendo mientras uno va obedeciendo porque eso es otro segundo capítulo que viene que es que cuando uno obedece y da el primer paso inmediatamente uno va viendo que el río se abre y que el Señor va mostrando un camino nuevo y ahí también hay que estar preparados para decir en Cristo cuando uno comienza a caminar siempre hay más Lucas Lucas nos puedes compartir un testimonio sea tuyo o sea de otra persona que a través de los esfuerzos misioneros en unión con tu esposa y los viajes que has dado las oportunidades que has tenido de poder ser una luz en medio de las tinieblas en medio de las circunstancias de prueba puedes compartir algo que nos pueda a nosotros también inquietar de hacer lo mismo para aquellas personas que ya sienten ese llamado ya perciben ese llamado se sienten que pueden marcar la diferencia en otras vidas habría muchísimo para contar de lo que pasó en casi dos años dos años parece mucho y a nosotros parece poco por todo lo que falta pero en estos dos años pasaron muchísimas cosas a Len desde que nosotros decidimos unirnos en matrimonio con Celeste ya habíamos tomado la decisión de casarnos y salir para Cúcuta de hecho voy a contar esto de una forma en la que le pedí matrimonio a Celeste yo llego de un viaje de vacaciones y le cuento todo lo que el señor había hablado conmigo respecto a este tema y cuando le digo estarías dispuesta a irte conmigo de Argentina para estudiar para prepararnos estamos en el seminario bíblico acá en Cúcuta entonces ella me dice sí pero hasta ese momento éramos novios entonces en eso le digo ok si aceptás primero estás un poco loca pero segundo te querés casar conmigo y ella me mira y me dice sí quiero y fue la forma más antirromántica en que se puede esperar la propuesta de matrimonio porque se dio en un lugar totalmente yo llegando de vacaciones ella esperándome en casa para charlar no sabía de qué yo la había citado y ella no sé qué se podía esperar pero cuando le hago todo este planteo ella me dice sí desde ese momento te puedo contar testimonios de lo que ha sucedido respecto a nuestro matrimonio nuestro casamiento el señor no teníamos muchos recursos pero estamos seguros a dónde el señor nos iba a llevar en ese momento reunimos a los padres de ella a los míos y le contamos este es el deseo y vamos a queremos este tipo de casamiento y cuando contamos el presupuesto era muy amplio pero en eso salimos de una reunión de esa reunión con pocas esperanzas por lo que nosotros pretendíamos pero sabíamos que el señor ponía el deseo también en nosotros de un casamiento con excelencia para conquistar aquellos que no comparten nuestra fe y que aquellos que sí la comparten pueden disfrutar de un ambiente totalmente familiar para resumir cuando salimos de esa reunión prácticamente sin dinero mi padre me llama al regreso de que yo salgo de la casa y me dice Lucas durante la reunión que teníamos me llama una persona que yo no atendí porque estábamos reunidos pero ni bien terminamos la llamé y me dijo ¿recordás ese dinero que estaba hace 20 años trabado por un embargo en el banco se acaba de trabar y papá me dice hay tanta cantidad de pesos dólares disponibles y nosotros no esperábamos ese dinero queremos que lo utilicen para su casamiento tuvimos un casamiento de excelencia donde pudimos atender a la gente muy bien pero eso no es el punto no es la forma de casamiento es el respaldo de Dios del que hablo es el respaldo de Dios del llamado de que cuando nosotros llegamos a Cúcuta llegamos a un lugar donde no teníamos donde quedarnos y pocos días antes nos llama el pastor que nos iba a recibir y nos dice hay una familia que quiero que conozcan donde ustedes van a convivir con ellos el tiempo que sea necesario y nosotros llegamos a ese lugar y nos dieron todo nos dieron su casa listo para hospedarnos casi seis meses a los dos meses que estuvimos con ellos conseguimos un lugar para arrendar para alquilar nuestro apartamento cuando salimos de ahí nos regalan la cama nos regalan cosas cuando llegamos al lugar donde vamos a vivir no tuvimos que firmar contratos la familia que nos hospedó también era contacto con los que nos arrendaban la casa entonces esa conexión hizo que al conocernos y conocer nuestra historia y el llamado que Dios tenía con nosotros no solo nos dieron el apartamento sin arriendo sino con menor costo nos brindaron las puertas de la familia hoy a ley son nuestros papás en Colombia que nos cuiden los mismos cuando Celeste a veces pasa alguna situación de enfermedad yo tengo que venir al trabajo ellos se encargan de atenderla de cuidarla de hacer las compras como es el testimonio de los últimos que estoy contando todas las semanas vivimos algo distinto del sustento y la provisión de Dios siempre hay alguien que dice conocí el caso de ustedes y quiero bendecirlos y llega hasta la casa llega hasta el trabajo y nos da un mimo al alma te podría decir así para no tener que ponerle un valor pero es una tensión de la gente hacia nosotros no por nosotros a ley sino porque han reconocido la gracia y el llamado de Dios sobre nuestras vidas por decidir venir al lugar donde muchos se quieren escapar nosotros queremos estar para atender a la gente que está pasando necesidad Lucas maravilloso tu testimonio de vida me ha impactado gracias por abrir tu corazón por compartir todo lo que en este programa va a ser de edificación para muchas vidas y te damos las gracias y quisiera darte la oportunidad de unas breves palabras porque ya estamos al finalizar el programa se nos ha ido el tiempo demasiado rápido y hablar de misiones podríamos hablar muchísimo así que hay mucho más para contar será otra oportunidad pero cerrar con esto las misiones es parte del ADN de la iglesia y no hacer misiones sería negar la identidad de la iglesia podríamos caer en un error y aquellos que tal vez están diciendo tengo ese llamado en mi corazón pero lo he querido como dejar por ahí relegado un tiempo y sentí que estas historias o lo que estamos hablando está ardiendo en tu corazón mi deseo en esta hora es lo siguiente si hay un llamado en tu corazón por las misiones no lo niegues no lo apagues no dejes que la llama misionera se apague en tu vida hay lugares extraordinarios esperándote para que cambie los ambientes de vida de hostilidad por vida y esperanza donde había muerte vas a llevar vida donde había desolación vas a llevar alegría otra vez pero hay algo que tenés que hacer hacelo hoy por favor a toda la gente que nos está escuchando nos está viendo no apaguemos la llama misionera a los jóvenes que están ahora conectados no descuiden el llamado misionero la edad no es un pretexto ni seas persona mayor ni adolescente mi llamado misionero lo recibí en la adolescencia tu llamado es ahora no lo niegues ni lo apagues es hora de que Dios te impulse y te lleve a lugares donde creías que no ibas a llegar pero por la mano y la felicidad de Dios hagamos misiones ahora y siempre gracias Lucas ¿cómo podemos contactarte? ok a través de las redes sociales puede ser todo en Facebook en Instagram en Twitter en todos lados estoy como lucas.defelice lucas.defelice tal como se escribe como se dice D-E-F-E-L-I-C-E ahí pueden encontrarme en cualquiera de las redes sociales y será un gusto compartir con ustedes gracias Lucas gracias a todos ustedes si quieren conocer más de nuestro bello invitado Lucas de Felices puedes visitar nuestras redes sociales también nuestro sitio web en www.ovmradio.com ya saben desarrollen el llamado misionero es maravilloso los amo los bendigo y nos vemos muy pronto en la próxima edición de Impacto de Vida para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!